Tres semanas son un mundo y parece mentira que todo un reality como La Isla de las Tentaciones se haya grabado en apenas un mes. Ahora bien, como sucedió en la edición anterior, hay sorpresas y hechos que quedan rápidamente desactualizados pese a haberse grabado apenas en febrero, pero bueno, viendo cómo ha sido esta edición de La Isla es hasta entendible. El programa acaba con mucha emoción con la pedida de mano de los de Bueu, pero se está tambaleando ahora la boda de Hugo y Lara y es verdad que Marina e Isaac acaban de romper y que Lucía está con alguno de La Isla. Pues bien, mañana sin más dilación os sacamos de dudas, pero os avisamos ya de que vienen curvas y de que hay mucho drama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.